Música Hay algunas publicaciones que muestran la preocupación de ciertas personas hoy por el trato que se ha dado una información de carácter público que se ha difundido. Es una verdadera tragedia para una familia. En Villamella, seis hombres penetraron a una residencia, asaltaron a la familia, habían tres niños intimidados con armas, golpearon al esposo de la señora, amarrado por supuesto, y a ella la violaron, los seis tipos. La presencia de sus hijos, esa es una verdadera tragedia, es una cosa horrible lo que esa familia ha vivido. Robaron, pero además el daño moral, el daño físico, el daño psicológico que han inferido no tiene nombre. Esa familia hizo la denuncia, la Policía Nacional ha anunciado el arresto de tres de los sujetos que participaron en esta acción, esperamos que reciban todo el peso de la ley, faltan tres que también den con ellos. Cada vez que ocurren este tipo de casos, es una nueva oportunidad para volver a hablar del trato que damos a las víctimas. Dicen que re-victimizar es añadir una cucharadita de sufrimiento a quien ya sufre, o sea, a alguien que está sufriendo. Lo menos que puede querer un periodista, que puede querer un editor de un medio de comunicación, de un diario o de una televisora, lo menos que se supone quiere incluso la Policía Nacional, es hacer que su dolor sea más grande. Pero cuando usted lo expone, sin quererlo es eso lo que propicia, que su posibilidad de curarse se ponga más distante, porque sus hijos que son pequeños ahora verán siempre a su madre en las redes sociales contando lo que le pasó. No tienen un derecho ni siquiera a olvidarse, no tienen un derecho a pasar página. Entonces uno se pregunta con qué derecho alguien saca el rostro de alguien contando eso. Usted dirá, es que ella quiso, pero usted no sabe que está vulnerable en ese momento, que es alguien que no tiene luz, que está buscando apoyo, que en usted está buscando un consuelo, y usted dice, bueno, si ella se puso frente a una cámara, pero hay que ser más responsable con eso. Entonces, esta mañana han escrito algunas trabajadoras de la conducta en nuestro país, escribió también la ministra de la Mujer, hay varias personas, porque la policía, que es la policía, ha ofrecido la identidad de la madre con todo y nombre, nombre y apellido completito, que tampoco hay derecho a eso. Los medios deberían poner las iniciales porque a nadie ayuda. Siempre cuando estas cosas pasan, hay algo que nosotros podemos hacer para saber qué es lo correcto. Dice, si fuera mi mamá, ¿qué? Y si fuera mi hermana, ¿qué? Y si fuera yo, ¿qué? Y generalmente también, si es una persona que tiene un nivel importante económico y social en el país, estas cosas no se sacan tampoco así, porque en aquellos ambientes de mayor pobreza, es de mayor vulnerabilidad, las cámaras entran más rápido, pueden entrar con mayor rapidez. Usted entra más fácil a un mortuorio en un barrio de Santo Domingo que a un velatorio que se esté realizando en la funeraria Blandino. En la funeraria Blandino tendrán orden y tendrán un custodia en la puerta, en el barrio no. Y usted irá al barrio empujando gente con una cámara y dirá, tengo derecho porque soy prensa, hágalo allí. Entonces hay una diferencia, eso también, porque la vulnerabilidad del abandono social también es parte de ese proceso. Por eso yo pienso que hay que hablar de este tema, no con ánimo de acusar a nadie, ni siquiera señalar, sino con el ánimo de que este tipo de situaciones sean constructivas y que los muchachos jóvenes que estudian periodismo, lo que están comenzando y nosotros mismos muchas veces nos preguntemos. Es una práctica vieja en América Latina. Los periódicos tenían desde la barra del lector, con periodistas ancianos o mayores. Aquí fue, por ejemplo, el profesor Núñez Grazal, era en el periódico El Siglo, desde la barra del lector, diciendo los gazapos que los lectores y él mismo encontraban en las notas del mismo periódico que se autocriticaba. Teníamos que hacer ese proceso crítico para mejorar. Y yo quiero agradecer a Susy Pola, que es una persona que ha luchado mucho por los derechos de las mujeres, ha contribuido mucho a este país, desde Santiago y desde el núcleo de la mujer, del que fue parte en su momento de formación. Cuando aquí no existían entidades que estuvieran luchando por estos derechos, ya Susy Pola estaba anotada. Susy, muy buenos días. Gracias por aceptar esta conversación. Buenos días Edith y todo tu equipo, encantada de estar contigo. Muy triste, muy conmovida. Yo en realidad pienso que el sentido común existe poco, porque ya tú hablaste de la formación que deben de tener los y las periodistas y que debe ser para proteger, nunca para atormentar a una víctima. Pero es sentido común, yo creo que está faltando. Me gustaría a usted que ha trabajado tanto este tema y ha visto a lo largo de los años cómo ha sido el tratamiento, se han agregado a esto las redes sociales, que habláramos para la gente, para la policía, para los organismos responsables de velar por garantizar derechos y también para aquellos que escriben libremente redes sociales o que lo hacen desde las páginas profesionales de un periódico. Sí, tendríamos que puntualizar que el abuso sexual, cualquier tipo de abuso sexual, pero sobre todo la violación sexual, es muy traumática. Y en el caso, contextualizar en este caso, donde había niños que estaban, que eran testigos, que muchos especialistas dicen que los niños y las niñas que presencian violencia de cualquier tipo contra la mujer, que son testigos, no son víctimas colaterales, son víctimas directas. Y eso nos pone todavía en una situación de gravedad mucho más grande. La victimización es primaria cuando es consecuencia de un crimen, de un delito, esa víctima y esas víctimas tuvieron una victimización primaria y esa victimización secundaria, que es la respuesta que da el sistema, la sociedad, no era necesaria. Es decir, no debemos la policía, las autoridades, tienen que tratar de suprimir esa revictimización secundaria y proteger a las víctimas, porque la revictimización secundaria se puede evitar, y se puede evitar con sentido común. No tiene nada que ver con la libertad de prensa. Realmente, hoy por hoy es muy difícil que las personas no graben, y como tú dijiste, que una víctima vulnerable no quiera hablar, pero hay que tener sentido, las autoridades tienen que tener sentido de proteger a esa víctima. Lamentablemente, nuestro derecho no es un derecho que proteja a la víctima. Nosotros todavía estamos sumergidos, y gracias a los congresos que tenemos, estamos sumergidos y sumergidas en unas leyes que son del medioevo y que no tenían en cuenta para nada las víctimas. Ya todos los... Nuestro derecho de origen ya tiene una cobertura amplia de la victimización, nosotros todavía estamos en un imaginario, no solamente social, sino también jurídico, legal, en que no nos preocupamos por la víctima. Es más, la vemos a la víctima casi como un pesar, como algo que nos pesa, vamos. Realmente, el ejercicio de la prensa debe ser para crecer, para desarrollarnos mejor, para tener una mejor sociedad. La información acerca de los delitos está sujeta a límites que son propios de una sociedad democrática, y que tienen que ver por las personas que sufren esos delitos, no exponerlas. En este caso hubo una exposición innecesaria que va a ser muy traumática. Van, esa familia necesita, esa víctima, y todo su entorno que presenció este crimen, van a seguir, sufrió de manera no colateral, de manera primaria, victimización primaria a todos. Van a tener que tener el apoyo de autoridades que sepan. Y nos asombra mucho y nos preocupa mucho que las autoridades de nombres permitan la exhibición. Esos videos que están en las redes tienen que sacarse ahora mismo, tienen que, de alguna manera, interrumpir esta situación que se agrava para esa víctima. Es lamentable, muy lamentable. Usted ha trabajado con mujeres víctimas de abuso sexual y puede comprenderlas un poco más. En ese contexto, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar que llega un periodista o llega un canal de televisión y esa mujer se siente y lo cuenta frente a las cámaras? Es un momento especial. ¿Por qué el comunicador, el periodista que se acerca debe tomar en cuenta que existen ahí unos elementos que no son los normales? Eso es lo que siempre hemos pedido, Edith. Y tú recordarás que cuando ustedes, hubo un grupo grande de periodistas que buscaban el enfoque de género, eso es lo que siempre hemos pedido. Que dentro de las currículas de periodismo, como de derecho, como de psicología, de todas las disciplinas, la perspectiva de género y la perspectiva de la violencia de género esté incluida para que sepan que eso no se puede hacer. Esa víctima habló porque hay, eso lo puede explicar una psicóloga o un psicólogo mucho mejor, pero hay un estrés postraumático que no es igual en todas las personas. Y hay personas que necesitan hablar, que necesitan soltar, que ven un acercamiento cuando vienen a pedirles el relato y lo hacen. Pero que, por supuesto, es dentro de una serie de emociones que siguen al trauma tan grande que ha tenido. Pues un periodista, una periodista, tiene que saber que no puede exponer a esa persona. Eso se sabe cuando hay una preparación dentro de tu carrera. Por Dios, eso es importante que las currículas incluyan. Porque la violencia basada en el género en nuestro país no es un disparate, no es una cosita chiquita, es una cosita que mata más de 200 mujeres al año. Entonces no puede ser que no tengamos en cuenta eso. Ahí faltó una capacitación que debió de tener, una preparación mucho más amplia que el reportar noticias. Reportar noticias ahora, hoy por hoy, lo hace cualquiera, con un teléfono inteligente, reporta. Pero un periodista va a la universidad, una periodista, para aprender a respetar y a ejercer la libertad de prensa como debe ser con los límites que tiene cuando toca lo personal. Una cosa que quiero preguntarle es sobre las instituciones. O sea, por ejemplo, el hecho de que la Policía Nacional divulgue la identidad completa de la víctima. En muchos países, los periódicos ponen iniciales. ¿Qué piensa usted del hecho de que la policía declare esta mujer, fulana de tal, con nombres y apellidos, sus dos nombres, sus dos apellidos, ha sido abusada sexualmente por seis sujetos? Hace 53 años que vivo en la República Dominicana. He visto por lo menos cuatro intentos de reformas policiales. He visitado las academias, he dado clase en las academias. Pero no hay manera que se incorpore la profesionalización y sobre todo que se incorporen estos temas que son grandes crímenes dentro de la capacitación y preparación de la policía en general. Es una falta grave, grave. Que yo me imagino que a estas horas el jefe de la policía, que bueno, no se trata de madres solteras, así que puede entrar en este tema, que el jefe de la policía esté muy preocupado. Y también el Ministerio Público y también toda la justicia del país. Porque esto es terrible, que esto suceda precisamente con las personas que están llamadas y que existen precisamente para eso, para protegernos a los demás. Ha habido una desprotección total, que es una falta de preparación que da pena todavía, hoy por hoy. En el 2022 da pena que la policía no tenga todavía preparación en eso. Como digo, la policía es una buena parte de la justicia, aunque tengo que decir que el Ministerio Público es el que más se ha capacitado y se ha preparado. Pero yo pienso que a estas fechas, a este momento, Edith, esa policía y ese Ministerio Público, esa Procuraduría, están reunidos. Eso yo espero, ¿eh? No, no, eso no pasa. Yo también uno extraña que un Ministerio Público en ese sentido. O sea, podría intervenir incluso... Yo, uno de los temas que he tratado de siempre es el tema que tiene que ver con niñez. Y recuerdo que en más de una ocasión, por ejemplo, estando en una sala de redacción, llegaba una carta de Unicet y Unicet llamaba porque había una fotografía que no te respetaba un menor y conversaba. O sea, no es que salía a hacer la denuncia y decía, miren, señores, y el director del periódico determinar que esa fotografía fuera retirada. O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer. El Ministerio Público debería tener, ¿cierto? Así como una mirada un poquito más allá. Y donde quiera que esa señora está expuesta, puede acercarse antes de que se haga todavía más viral. Porque eso, de buena voluntad, miren, señores, retiren este video, retiren esta imagen. Es una labor. Y creo que el rol del Ministerio Público y de la Policía, que son los primeros en llegar a una escena del crimen, también es de alguna manera proteger los derechos de esta víctima, que no queden expuestos. Si es necesario que se cuente, se puede contar. Y decirle a los periodistas, se graba de espaldas, se graba solo las manos, se graba caminando a lo lejos y haciendo el testimonio. Se graba con la voz nada más y se pone una imagen difusa. Se pueden hacer mil formas de no exponer a una persona. Porque piensen, tiene un niño de siete años, mañana ese niño va a ser un hombre, está feliz. Tiene unos nietos. Cuando los nietos digan, mi abuela se llamaba fulana de tal, pone el nombre. Entonces, otra vez a revivir la misma cosa. No le estamos dando el derecho de que cambie, de que supere, de que haga un proceso. Eso no es justo. Entonces, bueno, sería bueno que lo tomaran en cuenta. Susi, esto, si también hay que tomar en cuenta que hay gente de la calle que sube o gente que no necesariamente es periodista, ¿qué le diría a ustedes, a los tuiteros, a la gente que está en Instagram, a la gente que está en Facebook, que quiere salir a contar historias, si quieren tener, digamos, un aporte ético a la sociedad de la que son parte? Mira, hay cosas que, hay filosofías tan simples, tan naturales, como es lo que siempre decimos, ponte en los zapatos. Es decir, imagínate si es a ti. O como tú dijiste al comienzo, imagínate si es tu mamá, tu hermana, tu compañera, imagínate, y no sigas. Es decir, que se sepa que la famosa libertad de prensa tiene un límite, no es absoluta. Tiene que respetar el derecho de los demás. Y el derecho a la intimidad es un derecho inalienable. Y sobre todo en circunstancias de crímenes que dejan secuelas tan graves. Y cómo son los crímenes de la violencia basada en el género. Y, por supuesto, la violación sexual. Y entendiendo que hay niños, tú dijiste algo muy importante, los niños y las niñas han sufrido la misma violencia. Yo sigo a esas especialistas y esos especialistas que hablan de esa victimización primaria que tienen los niños y las niñas que son testigos. Yo creo que es así. Que un niño y una niña se afecta demasiado. Por lo tanto, las autoridades y las personas que hablan con un teléfono. Tenemos que apelar otra vez al sentido común. Porque es de sentido común ponerte en el lugar de las personas que están sufriendo. No sé si es así. Se le llama empatía. Esa es la que se llama empatía. Exacto. Gracias, Susi. Terminamos. El programa, solo decir que uno trabaja con un propósito. Y en este caso, no hay propósito que valga. Sufre la persona que se expone y no ayuda a nadie la información. Si yo digo hoy, que mañana va a llover, usted sale con una sombrilla. Esa fue una información útil. Pero, ¿de qué le vale a usted saber cómo fue que se lo hicieron a una mujer? Así mismo. ¿Cómo fue? Ese tipo de detalles. Y a otros periodistas, mujeres y hombres, que tienen sentido común y que, sobre todo, son profesionales. Gracias. Bueno, gracias a usted. Que la vida nos ayude para que no nos falte. Ajá. Y que la gente nos advierta si ve que uno se está perdiendo también. Que no lo diga. Sí. De eso se trata. Que se reúna la policía y la procuraduría con carácter de urgencia. Ojalá. Muchas gracias, Susi Pola. Ok. Gracias, Susi Pola. A ustedes por estar esta mañana. Nos vemos mañana otro día a las 11 de la mañana. La cosa como es. Sean felices. Gracias. Gracias, Susi Pola. Gracias, Susi Pola. Gracias, Susi Pola.